Para agregar la actividad tarea debemos haber activado edición a través de la rueda dentada y luego dar clic en añadir una actividad o un recurso. En la sección actividades buscamos la herramienta tarea y luego damos clic en agregar. En la nueva ventana debemos definir o configurar algunas opciones, comenzando por dar una denominación a la tarea. En la casilla de descripción daremos todas las orientaciones y pormenores que da saber el estudiante para realizar su tarea, ya sea porque la tenga que entregar en el momento de clase o porque la deba enviar a través de la plataforma. Si esas orientaciones están acompañadas de una rúbrica o criterios de evaluación o un archivo que sea necesario compartir y que tengan y deban tener los estudiantes, pues lo haremos a través de esa opción ya sea por este icono o a través de esta flecha. Subir un archivo, seleccionar archivo, buscamos el archivo que consideremos necesario y le damos clic en subir este archivo. Recuerden que solamente podremos cargar archivos que sean de nuestra propiedad y no de terceros, con miras a no infligir los derechos de autor. En relación a la pestaña de disponibilidad, activaremos las tres primeras opciones, siendo fecha límite una opción oculta de cara al estudiante, es decir, si en la fecha de entrega, que es la fecha final para que los estudiantes entreguen la tarea, coloco que va a estar disponible hasta las 11 de la noche la posibilidad de entregar su tarea, en la fecha límite lo puedo colocar hasta las 11 y 55, siendo esta hora una hora oculta o un tiempo oculto para el estudiante, pues a él solamente le mostraría que tiene hasta las 11 de la noche. Es una opción que recomendamos y que tenga muy presente. Esta casilla de mostrar siempre la descripción, si la dejamos activa desde el mismo momento que creamos la tarea y la habilitamos, los estudiantes podrán ver la descripción o las orientaciones de la tarea. Si la desactivamos, sólo podrán ver la descripción a partir de la fecha que se estipuló en la opción permitiría entrega desde, para que lo tengamos presente. Usualmente se deja activa, pero esa discreción de cada quien. En la pestaña tipos de entrega, activaremos texto en línea, en caso que queramos que los chicos acompañen los archivos enviados con alguna observación. El número máximo de archivos subidos o que se le permitirá al estudiante cargar, usualmente está entre dos o tres. Eso ya lo definirá cada quien. En la opción tipo, en la pestaña tipos de retroalimentación, activaremos la opción archivos de retroalimentación con el fin de que podamos enviar a los estudiantes el mismo archivo u otro archivo que queramos compartirles con las observaciones que haya lugar. En la opción configuración, en la pestaña configuración entrega, configuración entrega por grupo, avisos, calificación y demás pestañas dejaremos todas las opciones tal como están. Las opciones que se explican aquí son opciones básicas y que usualmente se emplean. Después de haber hecho lo anterior, damos clic en guardar cambios y regresar al curso. Gracias. 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 Gracias.